Música De la sierra de Hidalgo, cielito lindo, les traigo el sol Mi orgullo es el guapango, cielito lindo, de mi región De la sierra de Hidalgo, cielito lindo, les traigo el sol Mi orgullo es el guapango, cielito lindo, de mi región De mi región, de mi región, algo distinto Desde la bella herosa, nosotros somos el trío retinto Zapatea de Hidalgo Azteco Saludando a su guapa, cielito lindo, estas son las que te gustan Xochitlán, tierra donde su gente, cielito lindo, sabe bailar Saludando a su guapa, cielito lindo, estas son Xochitlán Tierra donde su gente, cielito lindo, sabe bailar Sabe bailar, sabe bailar, va con respeto Viva el huevo es la puebla y un saludito al indio huasteco Y súbele a la radio compadre y puro guapango ¡Viva! 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 Como lo dice el dicho, cielito lindo, ahora es cuando Eso es ahora o nunca, cielito lindo, muy comprobado Como lo dice el dicho, cielito lindo, ahora es cuando Eso es ahora o nunca, cielito lindo, muy comprobado Muy comprobado, muy comprobado, bien de mi vida Si no aprovechas ahora, tal vez mañana estarás perdida Música 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 Música